Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy abro el vídeo desde un sitio al que venía muchísimo cuando nos mudamos a Seattle y es que han vuelto a reabrir el canal. Empecé el día como otros muchos en mi día a día, haciendo deporte, pero esta vez pretendiendo que era eso, un sábado cualquiera. Bajé con Pau al gimnasio para animarnos un poco, después de una semana en la que habíamos dormido poco y mal. También habíamos comido muy regular y sobre todo para intentar descargar la presión que sentíamos en el pecho y la ansiedad que nos estaba devorando esa semana. Es una cita de 9 y media a 4 y media de la tarde, como por hora, y Pau y yo teníamos hoy a las 9 y media, Pau está ahora mismo corriendo arriba y yo estaba haciendo ejercicio aquí, me voy a subir un rato a la bici el rato que me queda y nada, hoy es sábado, 31, hoy es el día de Halloween y me da penilla que hace un año estaba aquí Quique, estábamos organizando las fiestas, no sé, han sido como muchos recuerdos de este día. Lo que yo quería que fuera un vlog normal me duró el rato del gimnasio porque cuando uno está mal es muy difícil disimularlo y sobre todo porque cuando este sufrimiento se alarga en el tiempo es simplemente imposible taparlo. Así que bueno, hoy os traigo un vídeo diferente que empezó siendo un vlog y que acabó siendo nosotros contándoos dos noticias, una buena y una mala. Y a partir de este vlog, a partir de este vídeo, iréis viendo todo lo que han ido pasando esta semana o dos semanas, no sé cuánto ha pasado ya, que he estado sin subir vídeo. Nos vamos a subir a casa a desayunar, que todavía hemos desayunado y son ahora mismo como las 10 y poco y estamos esperando una llamada súper importante a las 12, depende de lo que nos digan en esa llamada os diremos otra de las noticias o no. Así que la Raquel de ahora mismo seguramente no lo sabe y seguramente vosotros lo sepáis por el título o no, no lo sé. Espero que lo veáis con todo el cariño del mundo y sobre todo por la noticia mala con todo el respeto del mundo. Por otro lado, espero que os haga mucha ilusión la noticia buena y nada más, gracias por estar ahí, gracias por vuestros mensajes, por vuestro ánimo y yo os espero aquí con un nuevo vídeo muy pronto. Mirad, cuando acaba, tienes que darle la vuelta a esta tarjetita, ahora mismo pone que está limpio y que lo puedes usar y aunque yo lo vaya a limpiar ahora, tengo que dejarlo así para que pase entre un horario y otro, lo limpien y lo cambien. Así que bueno, me voy a bajar de aquí, que estoy sin aliento. Ahí está Pau, que ha bajado al gimnasio después de 300 siglos. Se agradece después de tanto tiempo de hacer el bote. ¿Verdad? Bajé el primer día y el primer día estuve fatal, o sea casi... Se mareó. Casi vomito del mareo. Y nada, ya hemos terminado y para arriba. Ya acabo de salir de la ducha, de vestirme, me he preparado el café, Pau se acaba de ir a cortarse el pelo y bueno, he empezado este vídeo en el gimnasio y he intentado no... He intentado como no hablar de lo que voy a hablar ahora, pero la verdad es que me está costando un montón coger la cámara. Esta semana, hace unos vídeos decíamos... Súper buenas noticias y estábamos súper felices y está claro que no se puede tener todo a la vez en la vida porque esta semana hemos recibido noticias de salud de una persona a la que queremos muchísimo y pues hemos pasado una semana muy, muy, muy mala. Mi mente intentaba como entender las cosas, procesarlas... No sé explicarlo bien, era como que es que no tengo cabeza, o sea, no me da la cabeza para entender lo que está pasando. Bueno, llegando el fin de semana hemos recibido noticias de mejora y estamos como más animados. Obviamente cualquier noticia buena es como un súper gusto, pero no deja de ser súper difícil y muy duro, sobre todo también estando lejos las horas de por la tarde cuando España está durmiendo y nuestra noche, como que por la tarde estoy muy nerviosa porque no estoy comunicada con ellos y por mi noche estoy... pues no descanso bien, obviamente porque estoy... como que mi subconsciente está pendiente de las noticias que pueda haber en España y entonces me despierto muchas veces, llamo... Pero bueno, no sabía si grabar y hacer mi vida normal o si debería no grabar y bueno, aunque he intentado grabar sin hablar de este tema, por otra parte pienso que eso, que siempre os digo que grabo lo bueno y también grabo lo malo, que desgraciadamente hay muchísima gente pasando por esto, todo el mundo, entonces, pues si a alguien le consuela o no le consuela ver a otra persona más, obviamente, espero que eso no consuela a nadie, no lo sé. También el transmitir una realidad o si esto dura mucho tiempo y me veis rara, por eso que entendáis lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mi casa, lo que le pasa a Pau y ya está. Y por otra parte, intentar hacer mi vida normal también me va a ayudar porque esta semana eso, ha sido una semana de pijama y bata y tengo la casa hecha un desastre, en general, como que tirando de mí para arriba y haciendo cosas, pues me animo a mí, también me entretengo, me ocupo la mente, que es fundamental porque la mente es súper traicionera y juega con nosotros un montón, o sea, yo a la que llamo mi madre y no me contestan al teléfono, ya me da los mil terrores, pero quería hablar por aquí o explicarlo por aquí para que entendáis si de repente me veis en los vídeos más parada o más triste o son más cortos o de repente no subo vídeos, no lo sé, no sé, que hay que ser fuerte, pero no niego que tengo muchísimo miedo y muchísimo dolor por, en plan por mi caso, pero por lo que tengo alrededor, pero también, obviamente, por la situación mundial, es como que había llegado un punto en el que me había acostumbrado a vivir con ella, igual porque no me estaba tocando de cerca, me la ponía mi mascarilla, tengo cuidado, hay planes que ya no se pueden hacer y como he dicho en algunos vídeos, como que creo que somos capaces de adaptarnos a todo, pero es verdad que cuando te choca o lo ves tan cerca, vuelves a darte cuenta de que es que no hay nada a lo que acostumbrarse, es que es imposible, es una pesadilla, no, no... Ya está. Pausa y toda la peluquería, yo voy a intentar recoger un poco en casa porque eso, esta semana ha sido como que nada importaba y no hemos hecho nada más que lo justo del trabajo y ya está. Así que, nada, voy a recoger un poco aquí y en lo que Pau vuelve del trabajo recibiremos la llamada esta, que, pues eso, también es como... Me siento un poco culpable porque a la vez están pasando cosas en mi vida que llevan mucho tiempo esperando y que nos hacen muy felices. Me he quedado sin batería en la cámara, acabo de poner una nueva, pero vamos, nada, básicamente eso. Que como que están pasando cosas buenas para nosotros y a la vez cosas malas también para nosotros y es como que es muy difícil encontrar el balance entre... Joder, nos van a llegar noticias, pero no me hace nada de ilusión porque está pasando esto otro. Debería seguir adelante con mis planes... Ven aquí, ven. Debería seguir adelante con mis planes o debería pararlo todo y esperar. Es muy complicado, sobre todo también estando tan lejos, pues lo que digo, de los cambios de horas, el estar solo... No solo en la distancia, porque obviamente los teléfonos y las videollamadas acercan un montón, pero esas horas de sueño y también el pensar en volar. Es como, bueno, vuelo, pero me van a matar esas 20 horas de avión porque con las escalas y todo mínimo 20 horas me llevo. ¿Qué vamos a esperar a las 12 de la mañana? A que llegue esta, a esta. Voy a intentar mantenerme lo más positiva posible para el video y para mí, obviamente. Y ya está. No puedo explicar que nunca lo había sentido así tan fuerte, el agradecimiento y la paz de... Por favor, que todo siga así. Por favor, que todo siga así. La agonía también a la vez. Así que, bueno, eso. Que todos los que estéis en esta situación ya os estéis pasando súper cerca a vosotros, a alguien que conozcáis muchísimo ánimo, muchísima fuerza y nada más, no sé. Se lo decía hoy a una amiga, digo, es que ojalá tuviese palabras de consuelo, de paz, de... no lo sé, palabras que supusiesen algo tanto para otra persona como para mí, como... Pues que no las hay porque lo que está pasando es tan de loco que, en fin, nada. Voy a... voy a tomarlo el café. Ha pasado un ratillo, me he maquillado un poco también para tener mejor cara delante de este hombre. Es la primera vez que le vamos a conocer y nos interesa causarle buena impresión. Así que, bueno, mirad lo que ha preparado Pau aquí, todo el setup para... para la videollamada. Ha puesto mi trípode con su teléfono y aquí las dos sillas y se ha puesto camisa. Como a ver qué tal nos va. Voy a esperar. Venga, llama. ¿Se ha cogido? No, corre. ¿Y a ti te da vuestro teléfono? Yo pensaba que el día que no tenía una casa, Pau, voy a ir. A ver, nos llevan cinco minutos. ¿Estamos a retorno? Pau, por favor, ey, que estrés, de verdad, que es una videollamada y no pasa nada. Que no tienes que contactar con la luna, siéntate ahí. Voy a hacerme un café. Yo quiero agua. Estamos bastante nerviosillos, como podéis ver. ¿Pasas una taza? Mirad la mesa recogida por aquí y no he recogido por allí. No, voy a pasar de ella. ¿No? No, esta no es la más mejor para acá. Uy, por Dios, Pau, ¿te piensas que el hombre se va a fijar en qué taza vives? Agua, 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 agua. ¿Vives, no? ¿En qué taza bebes? A ver lo que nos dice. Tenemos unos nervios cogidos. Yo los tengo aquí en la boca del estómago, tío. Creo que nos ha ido bien hacer deporte esta mañana para desestresar un poco. Porque menudo cóctel de emociones, de noticias, de todo esta semana. O sea, ha sido verdad. Al final he hecho un poco de explicación mientras tú te has ido a la... Sí, se le nota. O sea, se nota a Raquel un poco más rara delante de la cámara. Ya sea, o más alegre de lo normal o más triste de lo normal. Sí, porque va a haber subidas y bajadas. O sea, antes me han visto con la barbilla temblando. Y ahora, si es buena noticia, me vais a ver contenta. Es como que, lo que os he dicho, es muy difícil encontrar el balance. Porque obviamente lo más importante para mí es lo que está en España. Mucho más que esta noticia y que cualquier otra. Pero a la vez esto es como algo que ha llevado cociéndose un tiempo y que, coño, le pone ilusión, emoción. Son años cociéndose esto. Claro, entonces como no deja de alegrarme. Y también, aunque yo sienta esa culpa, creo que objetivamente no es malo que me alegre por una cosa. O sea, no quiere decir que porque yo me alegre de una cosa ya no me preocupa la otra, ni muchísimo menos. No hay que confundir, Raquel. Ya, 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 pero que me confunde a mí. Ya está, creo que ha quedado bastante explicado todo, ¿no? Bastante claro. En fin, vamos a ver. Sí, 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 sí. Hola, chicos, bien conocido. Bien conocido, ¿cómo estás? Es un placer de decir hola. Es un placer de ver toda la familia. Sí. Es un placer de ver los pequeños. Sí, sí, es Gigi. Hola, Raquel. Y yo, Pablo. ¿Puedo ver? Sí, creo que estás aquí, también. Sí, José, muy agradable. Yeah, yeah. Uh, okay. Okay. Congratulations and welcome to you. Um... Yes, uh... ¡Vamos! 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 ¡Yay! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.